¿Te gustaría pertenecer al movimiento de bienestar más poderoso que existe en el mundo y aspirar a vivir hasta los 100 años saludable, lúcido, enérgico, sin depender de nadie y disfrutar de la vida gracias a una salud espectacular? Si tu prioridad número uno es tu salud, bienvenido al movimiento de bienestar Nimbus Performance. Hoy puedes ser pionero en tu región y expandir este movimiento de salud y bienestar para construir una vida soñada, basada en la salud perfecta y un mejor estilo de vida. Contamos con el respaldo tecnológico y científico de Nimbus Performance, la compañía número uno a nivel mundial que maneja tecnología electromagnética pulsada, con dispositivos únicos, revolucionarios e innovadores para mejorar la salud celular. Esto es ciencia, es algo completamente novedoso, es la tecnología aplicada al servicio de la salud. Nimbus Performance creó la tecnología CM2 con la malla CM2 y la manilla CM2, dispositivos futuristas que mejoran la función celular, estimulando, recargando y energizando todas las células del cuerpo humano. Piensa cómo sería tu vida abundante en salud y bienestar, disfrutar de máxima energía, lucidez y un mejor desempeño físico, mental y sexual, vivir más años de los que tenías proyectado, sano y fuerte, prevenir cualquier enfermedad degenerativa y poder hacer lo que verdaderamente es importante para ti. Todo es posible si tienes tus células sanas, renovadas, potenciadas, recargadas, nutridas y mejorando el oxígeno en todo tu organismo. El eje de nuestra vida se encuentra en las células. Las células permiten todas las funciones vitales, del crecimiento a la movilidad, de la procreación al metabolismo. La tecnología CM2 de la malla y la manilla de Nimbus Performance utiliza microbobinas secuenciales magnéticas para ejercitar y energizar las 100 trillones de células del cuerpo humano. Esto es lo que llamamos salud regenerativa. El equipo científico de Nimbus Performance desarrolló una nueva tecnología de vanguardia, de última generación, que estimula la carga de los glóbulos rojos y recarga las células para que cualquier persona pueda tener más oxígeno esencial para la salud celular, la curación, el bienestar y un rendimiento óptimo en su vida. Cuando su sangre se optimiza con la tecnología CM2 para proporcionar el máximo oxígeno, electrolitos y nutrición a las 100 trillones de células en su cuerpo, se puede esperar un rendimiento increíble, curación y energía real. Esto ya lo experimentan con increíbles resultados nuestros atletas profesionales, nuestros atletas de primera división de la IONCN, nuestros deportistas aficionados, nuestros ejecutivos de negocios, nuestras poderosas madres y campeones cotidianos sin dolor. Los atletas de clase mundial en todo el mundo ahora usan tecnología CM2 y suplementos de X2 Force para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. En nuestro estudio más reciente con atletas universitarios, ellos declararon que sintieron una mayor energía corporal, un mejor sueño y un mejor descanso, una recuperación más rápida y una mayor resistencia física al usar la tecnología CM2. La ciencia es sólida, la tecnología es real, los resultados hablan por sí mismos, ya sea que estés buscando un nivel completamente nuevo de rendimiento deportivo, que te quieras sentir más joven o si buscas un alivio crónico o simplemente más energía para la vida. La salud celular es medicina regenerativa llevada a un nivel completamente nuevo. Tu cuerpo puede hacer cosas realmente asombrosas cuando las células están sanas. Ahora es el momento de liberar tu poder interior, tomar el control de tu vida, de tu salud celular, provocar tu curación y elevar el rendimiento físico y mental con la tecnología CM2 y los suplementos X2 Force. Esta mejora en la salud es potenciada con el uso de nuestra línea de suplementos X2 Force, creados específicamente para aprovechar al máximo la actividad celular de la malla y la manilla CM2. Por eso contamos con reforzadores inmunológicos, antioxidantes, detox, multivitamínicos, fitonutrientes y enzimas digestivas en un solo producto, salud articular, superalimentos, proteínas, energizantes, hidratante celular, productos para la pérdida de peso y mucho más. Por eso, todos estos productos innovadores y revolucionarios hacen de Nimbus Performance una compañía única a nivel mundial. Ahora ya sabes cómo mejorar tu salud, cómo elevar tu energía para vivir más sano y con un rendimiento óptimo. Ahora sabes cómo liberar tu poder interior. Pregunta. ¿Te gustaría mejorar tu situación financiera y económica? Una de las formas de emprender con Nimbus Performance, además de todos los canales de distribución que tenemos, es conformar una red activa de consumidores inteligentes que solo les interesa estar saludables, evitar enfermedades, querer vivir más años sanos, fuertes, lúcidos y enérgicos. Esto se logra conformando una red de personas que estén en la frecuencia del bienestar y donde su prioridad número uno sea su salud y la de su familia. Si te identificas con esto, desde hoy puedes construir una red de duplicación de personas que solo quieran este objetivo, estar más saludables. Y como es lógico que lo más importante para una persona es sentirse bien, estar más sano, es muy sencillo porque la salud es lo primero y lo demás llegará por sí solo. Veamos cómo conformando una red de personas que quieren estar saludables, tú vas a generar un ingreso residual constante de por vida. Es tan simple que nunca antes había sido tan fácil porque hoy en día la conciencia del bienestar aflora en todas las personas. Veamos cómo conformar una estructura saludable con personas saludables que quieran estar saludables y por eso ganar dinero todos de forma inteligente. Lo primero y más importante es que tú te comprometas a estar saludable y que experimentes el poder de la manilla CM2 para mejorar tu salud celular. Luego, cada mes sumergirte en la corriente del bienestar, consumiendo algunos de los productos de Nimbus Performance para tu salud y de esa manera ser ejemplo a seguir de todo tu equipo. 2. Que dentro de tu círculo más íntimo, o sea tu familia, amigos cercanos, amigos del alma, personas que tú quieras que estén saludables, los invites a que se unan contigo a este movimiento de bienestar Nimbus, únicamente a dos personas. No necesitas invitar a nadie más, solo dos. No necesitas invitar a gente que no le importe su salud. No necesitas convencer a nadie. No necesitas estar persiguiendo a nadie. Solo debes invitar a dos personas que quieran estar más saludables y que quieran hacer lo mismo que tú. Eso es todo. Sí, así de sencillo. Solo dos personas que deseen estar saludables y vivir mejor. Eso es todo. O sea que lo único que tendrías que hacer es comprometerte a tener tu manilla CM2 y a consumir cada mes los productos de Nimbus Performance. E invitar a solo dos personas que también quieran hacer lo mismo. Y que ellos también hagan lo mismo. Y cada nuevo miembro del equipo haga lo mismo. Es así de simple. Esto es una red activa de consumo, inteligente, de personas saludables, que por estar en una corriente de bienestar, también ganan dinero. Mira cómo es de simple. Tu compromiso número uno es estar saludable y cada mes consumir 100 puntos de productos Nimbus. Tu compromiso número dos es invitar a solamente dos personas íntimas, cercanas o familiares que también quieran estar saludables y que ellos a su vez también se comprometan a consumir 100 puntos de productos Nimbus cada mes. Y que inviten a dos personas a hacer exactamente lo mismo. Mira el poder de la duplicación que solo con el compromiso tuyo y de tus dos invitados y de todos los que entiendan este poderoso concepto de bienestar, podrás ganar no solo salud y más años de vida, sino dinero suficiente para poder disfrutar todos los años saludables que te esperan. Mira una proyección súper simple que cualquiera lo puede hacer porque se trata de salud y bienestar y a todos nos interesa nuestra salud. Y cualquiera tiene dos personas cercanas para compartir esta corriente de bienestar de Nimbus Performance. Este eres tú. Lo primero es que tú adquieras tu manilla CM2 para que active tus células y potencie tu salud y los suplementos X2Force y te comprometas a estar saludable consumiendo todos los meses 100 puntos de productos X2Force que pueden valer entre 400 a 450 mil pesos mensuales durante un año. Lo segundo es que invites solo a dos personas cercanas que les interese su salud y hagan lo mismo también durante un año. Ahora tienes un equipo de dos personas cercanas saludables y vas a empezar a ganar dinero de todos los pedidos de productos que ellos hagan cada mes, pero ellos dos también van a hacer lo mismo. O sea que tu equipo empieza a crecer de dos en dos y rápidamente tu equipo es de seis personas saludables que se comprometen a estar en la corriente del bienestar Nimbus. Luego tu equipo crece a 14 personas que están felices cuidando su salud y compartiendo este movimiento de bienestar. Si ves, ya tu equipo crece rápidamente a 30 personas saludables que cada mes consumen 100 puntos de productos X2 de Nimbus y tú ganas dinero de la compra de ellos. Y aquí es donde empieza a aparecer la magia de la duplicación de tu equipo porque ya vas a tener 62 personas comprando sus productos cada mes y tú ganando comisiones de todos ellos. Luego crecerá a 126 personas comprando productos cada mes, después a 254 personas, después a 510 personas. Con el tiempo serán 1,022 personas comprando productos cada mes y cada vez es más rápido porque todos tienen la experiencia de gozar de excelente salud y de estar ganando dinero por la recomendación de estar en esta corriente de bienestar. Y tendrás 2,046 personas que cada mes compran productos de Nimbus. Y si sigues haciendo la proyección matemática de la duplicación solo de 2 en 2, te vas a volver loco porque todos quieren estar saludables y vivir más años y disfrutar esos años saludables con más dinero. Por eso te decimos que estás creando una red activa de consumidores inteligentes comprometidos con su salud y su bienestar y podrás tener un ingreso adicional, residual, sólido y estable porque lo más importante es la conciencia de bienestar y el consumo de los productos de Nimbus Performance porque vas a ganar un porcentaje de las compras de todo tu equipo cada mes y entre más crezca tu equipo ganarás más dinero. Ahora veamos una proyección de dinero. Cuando tienes tus dos invitados directos del consumo de ellos de 100 puntos, ganarás $30,000 pesos cada mes. Cuando sean 6 personas de su pedido de 100 puntos de cada uno, ganarás $90,000 pesos mensuales aproximadamente. Cuando sean las 14 personas pidiendo 100 puntos cada uno, ganarás $210,000 pesos aproximadamente mensualmente. Cuando sean 30 personas pidiendo 100 puntos, ganarás $750,000 pesos mensualmente. Aquí empieza a aparecer la magia. Cuando tengas 62 personas pidiendo 100 puntos cada uno, ganarás $1,530,000 pesos mensuales aproximadamente. Cada vez se pone más interesante porque cuando tengas 126 personas comprando 100 puntos cada uno, ganarás $2,640,000 pesos aproximadamente. Y además, un espectacular viaje para dos personas tres veces al año a un lugar exclusivo. Cuando sean 254 personas comprando 100 puntos cada uno, ganarás $5,310,000 pesos cada mes aproximadamente. Y un viaje para dos personas tres veces al año a un destino espectacular. Cuando sean 2,024 personas comprando 100 puntos cada uno, ganarás $1,650,000 pesos cada mes aproximadamente. Además del viaje para dos personas tres veces al año a un lugar exclusivo. Cuando sean 1,022 personas comprando 100 puntos cada uno, ganarás $21,330,000 pesos cada mes aproximadamente. Y un viaje para dos personas tres veces al año a un lugar exclusivo. Cuando sean 2,046 personas comprando 100 puntos cada uno, ganarás $42,690,000 pesos cada mes aproximadamente. Y un viaje para dos personas tres veces al año a un lugar espectacular. Además, ganarás un retiro de lujo de una semana para dos personas una vez al año. Definitivamente estamos en la nueva era del bienestar, la era del despertar de la conciencia colectiva, donde no solo interesa estar bien, sino mucho mejor. Donde somos felices, prósperos, abundantes, con propósito y comprometidos con nuestro éxito. Toma hoy la decisión de vivir más años, disfrutar de las mejores experiencias de este mundo y liberar tu poder interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!